Música Otra como tú no encontré en otra parte Hoy empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? ¿Acaso dejaste de amarme? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Hoy quiero encontrarte una vez más Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Y te pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas, te vas Hoy quiero encontrarte una vez más Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? Y si no te veré nunca más Hoy quiero encontrarte una vez más